Así luce el Palacio de San Francisco en las horas de la noche. La Gobernación del Valle del Cauca atendió el llamado del presidente Juan Manuel Santos de ahorrar energía apagando las luces del edificio. La Gobernación del Valle del Cauca está apagando las luces, porque ahorrar energía también es ahorrar agua. De igual forma, la Gobernadora de los Vallecaucanos enfatizó que desde que llegó impulsa campañas para ahorrar energía. Yo pasé una circular para que todas las dependencias, después de que terminaran de trabajar en la noche, apagaran todas las luces. Entonces, pues habrá algunas que no podemos apagar hasta que no salgamos. Por ejemplo, yo salgo tarde de la Gobernación. El Gobierno Nacional anunció una cruzada por el ahorro de energía para evitar racionamientos preventivos en medio del impacto generado por el fenómeno del niño.